Música 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 el espíritu va a ser respetado en tu familia que suena a ti pues nacido se abre, se abre, se abre, se abre oiga esto, oiga esto a ti falta una noche en el mundo grita acá, te sientas a ver, mi falta la que yo haces hay pocajetas que aquí se me pecarán más el grono en el baño saca tu idioma original habla tu idioma original habla tu idioma sobrenatural la única interpretación por el único idioma y el diablo que entiende es el idioma del espíritu ahora saca acá, a bien años hemos discutido hay nada, hay una batalla no, 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 no. escucha esto el profeta Dios habló algo interesante el cielo se mueve y morbe profeta Dios es dice que solo para él el líder de ese entonces se puso en posición para que su espíritu despertara y después que despertaron el corazón del líder y el líder despertó el corazón del segundo que dejó su hijo y la vida dice que después que los líderes se despertaron todo el pueblo todo el pueblo lo lleva a la vida hay miedo que depende de nosotros que si nosotros lo movimos no se puede estar bien para la calle así de que este día en esta militación quiero que todo se rame de las manos despierta 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 aguanta y despierta 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 Josué y Babel despertó a Josué, y Josué y solo Babel despertaron el pueblo entero. Hay de la generación de los solo Babel, que no Josué, que le van a despertar el Espíritu al que quiere a su lado. Y yo quiero acabarme con los líderes, y comenzar a hacer un movimiento de esta manera. Y entra a todos los que están cumpliendo, y los próximos venidos son los que sumamente vueltas fieles. Cueva que hay vida y esa persona que tiene la pata, y yo te doy piensa que ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!